Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Que lees que nos salienta, a ti de amor Se siente su espíritu y amor Eres santo, señor Santo, santo, santo Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, después de tu Espíritu. Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, después de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, sopla. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Eres, Eres, Eves, Santo. Santo, 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 Santo eres. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Como no cantarte, oh María, como no acordarte cada día. Si eres tú mi madre tan querida, si eres tú mi madre tan querida, si eres tú mi vida de alegría. Como no amarte, oh María, como no rezarte cada día. Llena eres tú mi vida, llena eres tú mi vida, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor, me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada, bienaventurada, intercesora, nunca me abandones, Madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios. 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 Ven a mí. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mí. Ven a mí. Llena mi necesidad. Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname 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 lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos, y mi fe, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Tú, has venido a la orilla. Señor, no has buscado, ni a sabios, ni a ricos. Tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca, no hay oro, ni espadas. Tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, que a otros descanse. Amor, que a otros descanse. Amor, que quiera, seguir amando. Señor, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Amor, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos. Amor, que a otros descanse. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llaman, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Jesús, mi salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, ven Espíritu Santo. Espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros, Jesús, mi amor. Espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros, Jesús, mi corazón, mi corazón, Espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros, Jesús, mi corazón, mi corazón, Espíritu está aquí, que sólo sabe decir que es el santo Jesús. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu espíritu Continúas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Siento como en la mañana Se le va a caer Siento que cuando le hable En el Padre te lo dejo Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Siento como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana Se le va a caer Tan cierto que cuando le hable Puede oír Su Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El cielo salienta y sacrifica Hoy Se siente su espíritu de amor Eres, santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, 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 santo Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida para que la uses, fluye, espíritu fluye, fluye, espíritu fluye, aquí en mí, fluye, espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, espíritu fluye. Vas a decir ahora, sopla espíritu santo, porque el espíritu santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa, sopla espíritu santo, sopla espíritu sopla, sopla espíritu sopla, aquí está mi vida, para que la uses, sopla espíritu sopla, unje, unje espíritu santo, unje, espíritu úrgeme, díselo, unje me, espíritu, unje, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unje, espíritu, unje me. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, señor, sana, espíritu santo de Dios. Sana, espíritu, sáname, sana, espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, para que la uses, sana, para que la uses, sana, espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, 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 sopla, espíritu, sopla, unje, espíritu, unje, sana, espíritu, sáname. Fluye, 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 huye, fluye, sucijist, seminação, espíritu, sa ride, sa大 temak civilizada. Gracias por ver el video. 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 Señor, mi anhelo, mi deseo, mi deseo, es tenerte junto a mi, quiero más, más de ti, quiero más, más de ti, más de ti, más de ti, más de tu presencia, estar viviendo, viviendo en mi, 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 mi deseo, mi deseo, mi deseo, mi deseo, mi deseo, es estar, es estar, y, mi, 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 y, mi, y, y, mi, 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 y, se, y, y, en mí Quiero más de ti, quiero más de ti, Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios ¡Gracias! 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 Pluto. Gemí Pluto. Gemí Mi divino ser fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Con tu poder Con tu poder Tu poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana se levanta el sol, tan suelto que cuando le ha muerto puede oír, su Espíritu Santo y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros, en el que nos alienta al que grita a vos, se siente su Espíritu de amor. Santo, 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 tu corazón te adora, tu corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 tu corazón solo sabe decir, Santo eres tú. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor, me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada, 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 intercesora. Terra, bienaventurada, bienaventura, bienaventura, coordinate para demás yeah. Nunca me abandones, madre mía. Lola, bienenaventura, bienaventura, bienaventura, Catalucious. La rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Que tu fuego, que tu fuego, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!